Técnicos y voluntarios de la Asamblea Comarcal Cruz Roja en Nerva han explicado a los socios de la institución humanitaria en la localidad minera y al público en general, a través de una entrevista realizada en la emisora municipal Honda Minera RTV Nerva, el desarrollo del proyecto Ecuador, cofinanciado por la Diputación de Huelva a través del área de cooperación internacional. Bueno, pues dentro de Cruz Roja Española, además del Plan Nacional, que todo el mundo sabe que tenemos varios proyectos en que con ellos trabajamos a diario con las personas, además de ese tenemos un Plan Internacional, donde está el proyecto de cooperación internacional, y a nosotros se nos presenta un proyecto, financiado por la excelentísima Diputación de Huelva, que va dirigido a Ecuador. Cruz Roja Española, junto con la Cruz Roja Ecuatoriana, colaboran en este proyecto, que es apoyar a los sistemas sanitarios de aquel lugar, para salvar vidas y contener la pandemia de la COVID-19, a través de medidas de prevención y el acceso a lo que son los servicios de atención sanitaria en Guayaquil, Ecuador, que es una de las zonas más castigadas de aquella zona. Como todos sabemos, la COVID-19 nos ha acogido a todo el mundo, no vamos a decir a unos poquitos, porque ha sido una pandemia mundial, y nos ha acogido a todos de imprevisto, sin precedentes ninguno, y en Ecuador se ha cebado de manera brutal. Entonces, Cruz Roja, a través de este proyecto, que como ya he dicho antes, está financiado por la Diputación de Huelva, pues colabora de una manera bastante eficaz. Eficaz, y nada, pues solamente venimos a presentar a la población las actividades y los servicios que estamos prestando desde Cruz Roja Española allí, pues para que se sepa que no solamente actuamos a pie de calle en lo que se ve, en lo que vemos, en una local o en una provincial, sino que también, de manera internacional, estamos muy visibles, ¿vale?, y ayudamos, pues, a donde haja falta. Pues con este proyecto se pretende reforzar los sistemas de salud pública de Ecuador, ya sea en la prevención y en la detección de casos de COVID, y también, pues, en aislar a las personas que son positivos y tratarlas. Primero, pretendemos reforzar los sistemas de salud buscando una solución para los problemas de capacidad de los servicios prehospitalarios y hospitalarios para evitar un posible colapso como ocurrió al inicio de la pandemia, tanto allí como en todos los países. Las zonas más afectadas por la COVID-19 de Ecuador han sido Guayas y Pichincha, donde se encuentran las dos ciudades más importantes, Guayaquil y su capital, Quito, la capital de Ecuador. Digamos que Guayaquil ha tenido un impacto internacional con mucha repercusión porque hemos visto los fallecidos en las calles a través de las imágenes que se han difundido por Internet y en las noticias de televisión. Una de las razones por las que no han podido hacerle frente al impacto de la COVID-19 ha sido la fuerte carencia de los recursos médicos y de protección para los sanitarios y voluntarios. Igual que, por ejemplo, aquí en España, la falta de EPIs, cuando al inicio de la pandemia los sanitarios tenían que trabajar, digamos, con bolsas de plástico, básicamente. De manera directa se prevé atender a unas 5.700 personas, pero llegando a abarcar indirectamente a 25.000 personas con todas estas medidas de prevención y con estas actuaciones para ayudar a esas personas. O sea, que no solamente serían esas 5.700 personas solo y exclusivamente, sino que de manera indirecta a los subfamiliares y demás también llegaría estos recursos. Pues la Cruz Roja Ecuatoriana, junto con el Ministerio de Salud Pública, activó varios servicios de apoyo. El primero de los servicios fue atender prehospitalariamente con traslados a los pacientes. Después llevó EPIs a los paramédicos de las ambulancias. Y además también equipó de bioseguridad a los sanitarios, porque como bien todos sabemos, la carencia que ha habido en cuanto a recursos de este tipo ha sido mundial, pero quizás en este país donde también hay problemas económicos, pues estas carencias han sido mayores. El segundo punto en el que trabajó con la salud pública de allí fue montar un triaje respiratorio, que esto no es más que, digamos, un protocolo que se seguía para atender a los enfermos que llegaban a la surgencia. Había unas entradas y unas salidas que estaban separadas e independientes, en el que se atendía a todos los enfermos que llegaban, pero se le daba prioridad a los que estaban peores, sin dejar de hacer un seguimiento al resto de enfermos. El triaje respiratorio no es más que las personas entraban y salían por otra zona, pero no se cruzaban, no había cruces de personas entre medio. Es como, digamos, un protocolo de aislamiento. Y de por último, se hacía también lo que se hace aquí, una detección temprana de los casos positivos, para saber con unas pruebas rápidas, que eso ya no lo conocemos todo el mundo, porque aquí también se ha hecho varias veces, y a través de esas pruebas rápidas, pues se detectaba, se había casos positivos con síntomas o asintomáticos. De esta manera, era como se hacía y se sigue haciendo la intervención y en lo que colabora Cruz Roja, junto con el Ministerio de Sanidad y con la Cruz Roja ecuatoriana. Desde Cruz Roja agradecen la colaboración prestada desde el Área de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva por la ayuda prestada en el desarrollo del Proyecto Ecuador.